¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya veremos cómo corre a ese maestro! ¿Quién empezó a resear el agua, muchachos? Pero no hay que olvidar que esta misma agua en forma de lluvia es una bendición para la Tierra. La vida de Sócrates vale más que todos nuestros problemas. ¡Suscríbete al canal!